Después de cuatro años de Pura Pose de Parados, hemos cogido y hemos hecho muchas merindas, nos hemos comido muchos chuletones, y después de comer el chuletón agarrabamos las guitarras y nos listamos en Pura Pose, pues los que estamos ahora mismo tocando, ¿no? Entonces después de cada chuletón, de cada cerveza o lo que sea, nos agarrabamos la guitarra y empezábamos a tocar, y estábamos con los que estamos ahora en Pura Pose y arrancábamos después de cada comida, o cada merienda o cada cena, o igual se juntaba la comida con la cena y hacíamos ahí lo que sea, y ensayábamos dos o tres horas, y ahí pues ahí empezamos a tocar canciones y sacar nuevos temas, y así hemos vuelto, y con muchas ganas, después de haber estado parados, pues así ha surgido.